Mala jornada la que estamos viviendo este viernes en las bolsas europeas con descensos importantes que en el caso del IBEX 35 son ahora del 1% se sitúa el selectivo pegadito a los 9.800 puntos pero por debajo en torno a los 9.750 puntos también estamos viendo caídas del 1% en el DAX alemán hay dos factores que están penalizando a las bolsas del viejo continente en esta última jornada semanal por un lado tenemos el recrudecimiento de la crisis en brasil ayer se vieron caídas muy importantes en el bovespa brasileño y también caídas en el real brasileño y por otro lado tenemos esa incertidumbre ante la cumbre del g7 que va a reunir a los países de la unión europea y a donald trump a eeuu en medio de esa tensión comercial que existe entre ambos bloques ha habido además un momento de confrontación antes de la cumbre entre el presidente francés emmanuel macron y el presidente estadounidense en estadounidense perdón macron ha llegado a pedir la salida de eeuu del g7 estas circunstancias están afectando a las bolsas europeas en esta última sesión de la semana dentro del IBEX 35 tenemos que hablar de nombres propios por un lado de todos esos valores que se ven especialmente perjudicados por la mala situación en brasil por ejemplo día que está cayendo un 3% y es el peor valor del IBEX 35 también está cayendo santander brasil es su principal mercado por nivel de ingresos se deja ahora en torno a un 1,5% e igualmente está cayendo telefónica que también tiene un importante peso en brasil por cierto que la operadora hoy ha celebrado junta general de accionistas josé maría álvarez payete su presidente ha defendido el esfuerzo inversor que ha hecho telefónica en los últimos años para ponerse a la vanguardia de la revolución tecnológica y se ha referido de refilón a aquellos factores que les afectan negativamente incluida esa crisis en las divisas de los emergentes a estas horas tenemos a los futuros estadounidenses tranquilos con ligeras subidas y ya con los inversores pendientes muy atentos a lo que pueda ocurrir la semana que viene una semana cargadísima de acontecimientos importantes tenemos el martes esa cumbre al más alto nivel entre donald trump y el líder de corea del norte tenemos el miércoles la decisión de tipos de la reserva federal se espera una nueva subida en los tipos de interés tenemos el jueves la decisión de tipos del banco central europeo después de las palabras de peter pride que dijo que se iba a debatir la retirada de la qe y tenemos el viernes cuádruple hora bruja